Tuvo que indignas en el cómic, tuvo mucho éxito, y la serie de televisión comienza con una adaptación, los primeros capítulos, pero ya a medida que van pasando la primera temporada, la serie empieza a incorporar nuevos personajes, otras situaciones. Ya al final de la primera temporada televisiva, los personajes se meten en un laboratorio bajo tierra, donde hay un científico loco que quería curar al mundo, están más locos que los hombres, y bueno, el científico no aparece en el cómic, ya tenemos una expansión de personajes, de historias, en la televisión. Obviamente Walking Dead dio lugar a libros, videojuegos, cómics animados, y millones de contenido a cargo de usuarios, una moda zombie, la zombie walk, la gente se disfraza, etcétera, 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 y parodias, y mashups de los que se les antoje. Alguien mencionó videojuegos, un mundo narrativo transmedia pueden hacer un videojuego, Resident Evil, Final Fantasy, si vamos para el pasado, en los 80, un mundo narrativo transmedia que nace de un personaje con bigotes, ¿se acuerdan? Mario. Aunque alguien una vez me dijo que decían que había un personaje de radio, en realidad, no sé, hay que comprobarlo. O sea que acá tenemos un cómic, un videojuego, ¿podemos tener un mundo narrativo transmedia que nace de un muñeco? ¿Para niñas? La Barbie. La Barbie tiene los años 50. Está la casa Barbie, hay películas, videojuegos, libritos, librones, etcétera, etcétera. ¿Un muñequito para chicos? G.I. Joe, He-Man, unos muy mecánicos, que están muy de moda, Transformers, ¿no? Un mundo narrativo transmedia que nace de una aplicación para móviles que es videojuego y tiene alas y una gomera. Ya empieza a ver dibujos animados, empieza a hacer una serie de cosas. Un mundo narrativo transmedia que nace de una atracción para parque de atracciones. Tienen un parque en el ojo y usan espada. Piratas del Caribe nació en los años 60 como atracción. No sé si en Orlando o en Los Ángeles. Y después en Orlando. Y después, ya en los últimos 20 años, 15 años, se convierte ya en un producto transmedia. Incluso adaptaron la versión original, digamos, la atracción original la retocaron para que encajara en el mundo. Y ya después quedaron atracciones específicas, high-tech, con las películas, ¿no? O sea que potencialmente cualquier texto, cualquier narrativa, cualquier medio, puede dar origen a una narrativa transmedia. Yo acá siempre he puesto en el centro, piensen, perdón, los superhéroes. Hablamos de cómic, todos los superhéroes, Batman, Superman, Iron Man, todos, todos nacen. Un cómic que está situado en el medio. ¿Qué pasa? Esto desde el punto de vista, digamos, histórico, que nosotros vemos desde afuera. Desde el punto de vista de los consumidores, no siempre entramos al mundo narrativo transmedia por el centro. Y esto dice Henry Jenkins, que fue quien creó este concepto, ¿no? Se genera una red textual donde la gente, los usuarios, los lectores, espectadores, pueden entrar al mundo transmedia desde diferentes puertas. Por ejemplo, para mí, para mi generación, y pienso que para todos los que nacimos en Argentina y de mi generación, Batman era una serie. Y entramos al mundo de Batman a través de la serie. Después fuimos, compramos el Dark Knight y fuimos a ver la película de Tim Baxter, o la de Christopher Nolan. Pero por lo menos los cómics de Batman no tenían presente presencia en Argentina en esa época. Sabíamos que era un cómic por la serie, que se llamaba los mamporros ahí, y aparecían las onomatopeyas. Pero si no, era una serie, ¿no? Y para muchos chicos de ahora, Harry Potter es una película. A lo mejor para los primeros que vieron Harry Potter en los 90, entramos por el libro. Para muchos chicos ven la película y después a lo mejor ven el libro. O sea, que ahí depende también. Puede ir cambiando. Y acá tenemos un poco, bueno, ¿qué es una narrativa transmedia? Es esto, canon más fandom. El mundo de los fans, el fandom. Por un lado tenemos la producción oficial, el canon, cubierta de copyright, que busca el lucro, que está más o menos diseñada, en algunos casos bien, en otros casos mal, y que han tenido que repararla a posteriori. Y en el otro lado tenemos el mundo de los fans, el mundo de la cultura participativa, el mundo del copylep y de la apropiación ilegal de contenidos, el mundo del remix, el mundo del match-up, donde se mezclan diferentes lógicas. Y esta producción salvaje, diríamos, ¿no? No son dos mundos separados, porque evidentemente estos, para poder disfrazarse, necesitan copiar los disfraces, la ropa de los actores de la serie que viene de Hollywood. Y como decíamos también antes en la presentación anterior, cuando hablamos de ese tema, ya hoy la industria, cuando detecta cosas de usuarios que pueden dar ganancias, se las lleva para su sector. Amazon está publicando fanfiction, está vendiendo fanfiction. En España había un cómic, que era una parodia de la serie Lost, que fue incorporado y se vende. Y está hecho por un fan, en una parodia de la serie Lost. Y se vende en Snack, en el centro de Barcelona y de Madrid. O sea que no son dos mundos separados, sino que hay un ida y vuelta permanente. En este sentido, los que han estudiado comunicación, han leído a Jesús Martín Barbero, Barbero que decía en los 80, está la cultura de masa y las culturas populares. Y es justamente, decía, no son... Tienen lógicas diferentes, que se repelen, pero también hay un intercambio, hay un ida y vuelta, lo popular y lo masivo, decía Barbero. Claro, acá sería lo masivo y lo colaborativo, que no es lo mismo que las culturas populares. La cultura de los fans es realmente muy de nicho, diríamos, cuantitativamente pequeña. Barbero hablaba de culturas populares, las clases subalternas, o sea, estamos hablando de las grandes masas latinoamericanas que miraban la telenovela. Acá estamos hablando de un grupo muy reducido, de frikis, digamos así, que son los que realmente son más que fans, porque no solo son fans, sino que ya producen, y se convierten en prosumidores, ya no son solo consumidores, sino que también producen, y ahí aparece ese concepto del prosumidor. Bien, podríamos estar cinco días hablando de narrativa transmedia y ficción. Mi primer acercamiento fue a través de algunas series de televisión, de 24, de la FOG, y a partir de ahí me he ido extendiendo, he trabajado en varios proyectos con varios colegas, hasta investigar, no sé, cosas tipo el Quijote, desde el punto de vista transmedia, la producción de usuarios a partir del Quijote, o sea, que es un universo que podríamos estar semanas hablando y discutiendo, y así todo hay muchísimas historias para investigar. Después, bueno, hablábamos, en la presentación se hablaba de un libro sobre la arqueología del transmedia, donde un colega analiza la historia de Conan el Bárbaro, por ejemplo. Conan nace en la literatura palpa, en las revistas de los años 20, finalmente pasa al cómic, después pasó al cine, ¿no?, con la película Schwarzenegger, la primera que hizo Schwarzenegger, en los años 70, y ahora se hizo otra película, hubo series, dibujo animado, bueno, Conan el Bárbaro fue un mundo narrativo transmedia, nacido en la literatura palpa. Lo interesante de Conan, y esto lo descubrió mi colega, Paolo Bertetti, es que había contradicciones en el mundo narrativo. Fue una expansión esta, así un poco rápida, y no habían tenido en cuenta muchas, había contradicciones en las épocas hipergórias, de quien era hijo del emperador, y donde estaba Conan y todo. Y fueron los fans los que pusieron orden en el mundo narrativo. Otro ejemplo interesante es Superman, que mencioné antes, en el año 28 aparece Superman, inmediatamente después hay un boom de superhéroes, porque su éxito apareció Batman, y muchos otros, y Superman ya en la década del 40 hay series de radio, aparte del cómic, ya en los años 50 hay una serie televisiva, en blanco y negro, en los 70 las películas con Christopher Reeve, videojuegos, atracciones, etcétera, etcétera. O sea, casi todos los superhéroes son mundo narrativo transmedia. Si vamos un poco más atrás, Superman, perdón, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, sí. Conan Doyle hizo un corpus, un canon monomediático, porque eran solamente novelas y cuentos cortos, pero, en todos los años que siguieron, hubo adaptaciones y expansiones cinematográficas, hay una, no sé, la vida privada de Sherlock Holmes, que incorpora nuevos personajes, y reconstruye el mundo de Sherlock Holmes, lo hace una nueva lectura, tenemos las nuevas series de Sherlock Holmes, hay una novela muy buena de los años 70, de los hermanos Wellman, que se llama La Guerra de los Mundos de Sherlock Holmes. Mezcla el relato de H.G. Wells, que es del año 1898, La Guerra de los Mundos, con Sherlock Holmes, que era contemporáneo. Entonces la reina lo llama Sherlock Holmes para que la ayude a defender Londres contra los marcianos, que venían con los tripos de avanzando. O sea, o sea, Mayap, total. Si vamos atrás, como dije antes, el Quijote, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, la lógica transmedia estaba ahí presente. Contenido de usuario hubo siempre, ¿o pasa? Claro, se han ido perdiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora hablamos tanto? Bueno, primero que era el concepto, pero por otro lado, esto ya se está convertiendo en algo estratégico, de las empresas, como decía antes, ¿no? De frente a la fragmentación de las audiencias, hay que hacer un relato que cubra diferentes medios y plataformas para poder unir estas situaciones de consumo fragmentado. Y del lado de los fans, claro, antes había contenido de fans, pero se perdía o circulaba de mano en mano entre estos frikis que en los años 70 iban a las convenciones de ciencia ficción con la oreja de Spock y intercambiaban los fanzines. Ahora se sube a YouTube, tiene millones de visitas, fanfiction.net, emerge todo esto, estas narrativas, ¿no? Estoy dirigiendo una tesis doctoral ahora sobre la fanfiction a partir de la última temporada de Fring. Y la chica esta que está investigando cuenta que hay fanfiction de fanfiction, hay fans que expanden historias de fans, y hay una crítica de fanfiction hecha por otros fans, es un mundo narrativo con sus propias lógicas y sus propias dinámicas, digamos. fr? Y la chica la chica la chica esta vez. Gracias por ver el video.